Bueno, pues llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y hoy, amigos, poneros cómodos porque vais a recibir una auténtica clase sobre la cultura afro con la mejor profesora del mundo y además es una bellísima persona y una muy buena amiga, así que dadle una fuerte bienvenida a Giseth Rosas del Podcast Negra como yo ¡Bienvenida, Giseth! Aquí nos tenemos que hacer nuestro propio ruido nuestra propia fanfarria Bueno, yo si quieres te añado aplausos el doble de aplausos Doble de aplausos No poneros celosos que no os he puesto a ninguno, pero da igual Ella tiene un pase ¿Qué tal, Giseth? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está la cosa? Muy bien, muy bien La cosa está está a tope Bueno, queridos los oyentes os presento a Giseth para los que no la conozcáis todavía ¿De acuerdo? Ella tiene un podcast que se llama Negra como yo y mira, más que explicarlo yo te quería te dejo un momento el micro para decir ¿Qué podemos encontrar en tu podcast? Alguien que nos esté escuchando y diga ¡Ostras! ¿Y esta persona quién es? O sea, venga ¿Qué nos ofreces en tu podcast? ¿Qué podemos escuchar en él? Así en resumen Por encima Sí, en resumen Bueno, básicamente mi podcast nace de una necesidad muy personal de comunicar la realidad de los afrolatinos en el mundo o sea básicamente cuando llegué a Barcelona estaba muy sola la verdad tú fuiste de hecho de mis primeros amigos en Barcelona Exacto, es verdad hasta que me abandonaste por cierta persona Exacto por cierta persona que no vamos a nombrar Exacto No, este pero más o sea fue un momento como de desahogo bastante importante porque me encontré con un choque cultural en el que Venezuela que es mi país natal no se conversaban estos temas y cuando llegué a Barcelona la gente parecía tener ideas entonces dije bueno aquí hay un montón de preguntas que yo tengo que hacerme a mí misma que tengo que ir respondiendo en el podcast y básicamente se trata de eso de entrevistar a personas que saben más que yo en el ámbito afro afrolatino y body positive y escuchar sus historias y a través de sus historias aprender y aprender de nuestra identidad de la identidad afro Entonces es decir tú este podcast lo creas con este objetivo básicamente de concienciar un poco la gente y también de bueno que conozcan toda esta cultura Claro no es tan no es tan activista sabes no es que yo voy a estar ahí que abajo la hegemonía no o sea no para nada y ni siquiera activista se llamaría eso sino como reivindicativo o sea yo no estoy haciendo protesta literal yo estoy hablando para descubrir algo la cuestión la cuestión es que en el camino te das cuenta de que ese descubrimiento está marcado por años y años de racismo años y años de discriminación entonces lo que yo pensé que iba a ser una conversación muy superficial se convirtió en algo bastante profundo y bastante personal además entonces al final es una es una conversación bastante relajada bastante tranquila de temas que me van generando curiosidad o conversar con personas que pues conozcan mucho más y me quieran enseñar y nos enseñan a toda la audiencia también sí yo bueno ya te digo que si durante la entrevista digo algo que no es del todo cierto lo que sea tú me paras porque ya te digo que yo soy muy nuevo en esto ya te digo bueno yo ya te hacía tiempo ya que te he escuchado así puntualmente pero últimamente te he escuchado más todavía el doble el triple sinceramente y he sido consciente de algo muy no sé confuso al principio me dio la sensación porque he aprendido como una una cultura o sea lucha por así decir por conseguir la igualdad pero al mismo tiempo he aprendido también a través de alguno de tus invitados la necesidad por así decir de ser tratados de forma diferente en algunos aspectos y eso me hizo un boom ¿sabes? porque no lo había pensado nunca claro justamente justamente tus privilegios y ojo no quiero que pensemos como el privilegio como el monstruo de yo no puedo ser privilegiado no eres una persona que naciste en un país que tienes unas condiciones tu cultura es completamente distinta pero si es verdad que darse cuenta de que de que existen personas que no viven lo mismo que tú si es choqueante si es choqueante y incluso yo misma que formo parte de la comunidad afro también disfruto de privilegios porque mi piel no es tan oscura porque mis rasgos no son tan tan afro como se como se diría entre comillas entonces es una cuestión de que de que toda la sociedad junta le toca abrir los ojos con respecto a un tema porque unos por un lado disfrutamos o disfrutan de algunos privilegios y otras personas no se dan cuenta que esos privilegios les están siendo de que esos privilegios inexistentes los 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 sacan de la jugada ¿no? las mismas personas negras nos cuesta mucho darnos cuenta cuando estamos siendo violentados cuando estamos sufriendo de discriminación o de racismo y justamente ese es el objetivo de mi podcast que se abra la conversación dentro de la comunidad negra principalmente obviamente en tu caso tú además de que somos amigos colegas y todo también obviamente sientes curiosidad y es súper normal que una persona que no sea negra se siente identificada con lo que yo pueda decir o pueda escuchar o pueda querer escuchar eso es completamente normal pero si es importante que sepan que mi mensaje principalmente va desde la comunidad negra a la comunidad negra porque somos quienes tenemos que empezar a tener estas conversaciones cuando te das cuenta de que hay un opresor o hay un sistema que te oprime esa apertura de ojos es demasiado difícil de lidiar y la idea es que con el podcast hablemos de esto y atravesemos esto con la mayor tranquilidad posible con la mayor y con el mayor también conocimiento de lo que está pasando claro porque una de las cosas que bueno te he escuchado decir varias veces en tu podcast es decir que el racismo existe hoy en día que no es algo que la gente relaciona con años atrás o con la esclavitud o con lo que lo que sea vaya que existe y entonces yo quería preguntarte es decir si me puedes resumir un poco cómo es el racismo del 2022 a día de hoy también porque la gente a lo mejor dice algunos pueblos o que ni lo hayan pensado si si eso pasa porque obviamente la cultura de los medios de comunicación nos ha enseñado una sola forma de racismo no látigo segregación que si orca que si todas estas cosas que hemos visto en las historias en las películas pero realmente es que el racismo se ha sofisticado con el tiempo y lo hemos normalizado al punto de que a día de hoy todavía hay en esta ciudad en una ciudad como Barcelona que además es de primer mundo y muy multicultural todavía hay leyes las leyes de extranjería por lo menos por ejemplo son leyes bastante discriminatorias y son leyes por las que una persona blanca jamás tiene que pasar porque primeramente si eres de aquí pues no tienes ni siquiera que pensar en cambiar o hacer un documento y segundo si eres una persona blanca que viene de otro país la sociedad te trata diferente el racismo es una estructura es un sistema que funciona apoyado por leyes por falta de educación por la invisibilización en los medios de comunicación es una máquina perfecta que va girando y poco a poco por supuesto le brinda ventajas a algunos por sobre otros entonces tenemos que tener en cuenta que el racismo no es solamente una expresión o un gritarle a alguien cualquier insulto es justamente un sistema que beneficia pero a través de las leyes a través del poder del juego del poder cuando hay una persona que tiene poder y lo utiliza para quitarle ventajas a otra persona ahí es donde estamos viendo una situación racista donde lo podemos ver pues en cosas como que no te dejen entrar a una tienda o que no te dejen entrar a una discoteca o a un restaurante solamente por tu color de piel o por tu aspecto físico y además esto es importante recalcar que el racismo no lo sufren solamente las personas negras sino en un continente como Europa también las personas racializadas son víctimas del racismo me refiero a personas que no sean blancas eurocentradas las personas racializadas justamente somos todo lo que está fuera de eso que creemos la norma y eso que creemos lo hegemónico y es una conversación que es muy muy amplia y es una conversación que además tenemos que tener cada uno dentro de nuestras propias comunidades porque con el tiempo han pasado cuatrocientos años perdón de esta conversación y después de cuatrocientos años obviamente aprendimos a normalizar muchísimas cosas pero también aprendimos a callar otras y por eso es que yo siempre abogo por el hecho de que se abran las conversaciones de que nosotros mismos en nuestras comunidades o sea ahora mismo si tú eres una persona negra o racializada o no formas parte de la hegemonía eurocentrada y físicamente te has visto afectado por el racismo donde sea que estés es importante que tengas en cuenta que tienes que hablar con tus pares con tu comunidad empezar el cuestionamiento desde ahí y no querer como porque uno se llena de esperanza cuando escucha discursos como el de Martin Luther King pero Martin Luther King empezó trabajando desde su comunidad desde su desde su ciudad y a partir de ahí fue creciendo este movimiento y se convirtió en el hombre que conocemos y que ha dejado tanta historia pero antes de eso esas conversaciones empezaron en lo más pequeño y creo que es lo más importante en la medida que nosotros vamos descubriendo qué cosas nos afectan cómo el sistema cómo podemos ir también rompiendo nosotros mismos y con la ayuda de nuestros aliados situaciones que el sistema mismo nos obligue como por ejemplo la ley de extranjería o la ley o las políticas inmobiliarias que tienen en Barcelona donde escogen a una persona por sobre otra para optar a un piso solamente por la visita con el agente inmobiliario ya se genera como una brecha una brecha de identidad étnica y eso es bastante difícil de lidiar en el día a día entonces si no lo hablamos si no generamos comunidad pues se nos hace mucho más difícil Claro esto lo escuché que lo decías en un capítulo de creo que era perdona por los nombres que a veces me agudió creo que era Bebe que tenía la frase aquella que dijo ahí ahora no lo sé muy bien pero la esencia era de que o sea las personas racializadas tienen ya tantos complejos o tantas dificultades que cuando sienten o tienen un problema que es habitual por así decir o común a todo el mundo como que lo esconden Sí 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 justamente uno de los episodios que hice fue hablando de salud mental en las personas negras y algo que a mí me voló la cabeza fue que descubrir y entender que las personas negras tenemos patologías psicológicas diferentes ocasionadas por el racismo fue algo como o sea ¿qué? o sea esta inseguridad con la que yo he crecido toda mi vida esta baja autoestima justamente es ocasionada por la falta de visibilización y por el racismo es muy doloroso ya 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 ahí fue cuando también me me chocó un poco porque claro decías las personas que tengan estos problemas y tal también pues que no busquen una o sea que busquen ayuda que entienda estos problemas concretos específicos que no vayan a una persona que pues no sé ponerme a mí por ejemplo claro claro pero porque básicamente viene de ahí o sea la estructura y esto es muy loco que lo esté hablando justamente contigo porque tú representas como el enemigo no eres blanco cis europeo heterosexual amigos lo tienes todo pero eres una maravillosa persona lo tengo todo no me lo dicen muy a menudo esto lo tienes todo tienes todo o sea tu existencia y eso no es tu culpa es porque naciste así pero justamente tu existencia ya tú naciste como que con unos pasos avanzados ¿no? que obviamente no te das cuenta porque nadie te dijo al resto del mundo le están faltando estos pasos que tú ya tienes dados ¿no? y ahí es donde está justamente el problema del racismo que nos ha hecho ver que unas personas tienen un problema y las otras no las otras es lo normal y justamente desde la academia desde la medicina desde la educación todo absolutamente todo la política por supuesto primeramente está tocado por el racismo es decir si tú tienes psicólogos que lean solamente estudios hechos sobre personas blancas y hablan solamente con personas blancas nunca van a poder entender por qué yo me siento tan insegura de mi pelo y simplemente te van a hablar desde su realidad desde la realidad de bueno pero ¿por qué es tan importante el pelo? claro porque para una persona con el pelo liso nunca se ha visto la necesidad de tener que cuidar su pelo esconderlo cambiarlo o cualquier situación por la que vivamos las personas negras y eso quieras que no asemella nuestra autoestima y es y es es una cuestión que es netamente y exclusivamente que toca a las personas racializadas entonces obviamente los especialistas que tienes que buscar no significa que tengan que ser afro pero sí tienen que entender eso porque es un perk completamente diferente y por eso es que cuando se habla de diversidad también se especifica cosas como que los psicólogos también tienen que entender de comunidad LGBT también tienen que entender la diversidad desde ese punto de vista porque son realidades y son situaciones completamente distintas y a veces un psicólogo en su intento o en su afán de ayudarte a salir quizá lo que pueda es perjudicar entonces hay que tener como mucho cuidado con eso claro claro ya te digo y no es una de estas cosas que sinceramente nunca me había parado a pensar la verdad como otra cosa que también me chocó un poco es decir que dije lo explicaba súper o sea en una frase me quedé en plan que era cuando estabas hablando con Morín que hablabas de la falta de referentes de pues eso de la cultura afro en los medios de comunicación o en o sea que cuando creo que era ella que lo explicaba que cuando era pequeña que en la tele por ejemplo pues no tenía ninguna ninguna referente es decir porque yo quiero ser como no veo a nadie como yo donde están es hoy en día también es un problema creo es decir cada vez o sea yo sinceramente porque no me he fijado ni lo he pensado hasta ahora sinceramente pero tú tú es algo que también echas de menos ahora mismo o que crees que falta ahora mismo siempre va a faltar siempre va a faltar porque porque justamente las personas negras tenemos 400 años de desventaja en los medios de comunicación nada más o sea bueno desde que existen los medios de comunicación ¿cuánto? 150 años no sé ¿cuándo se creó el periódico? o sea los dos comunicadores celebraron centenario hace unos no sé unos 10 años 20 ok ajá exacto o sea ponte que los medios de comunicación existan desde hace 100 120 años 110 lo que sea eso ese tiempo es el que tenemos en desventaja a nivel de representación porque no estamos o sea partiendo del punto de que los dueños de los medios de comunicación no suelen ser personas racializadas los cargos de poder los directivos entonces si tú no tienes insisto ese filtro no te das cuenta y ojo aquí hay que hacer una acotación yo al ser venezolana crecí en un país sumamente aspiracional sumamente es fan de la cultura norteamericana sobre todo todos mis referentes son gringos y ahí tampoco me veía representada y eso que los Estados Unidos tienen una larga data de activismo y de representación pero ni siquiera los productos afro directamente hechos para la comunidad negra que salían en los Estados Unidos los compraban en Venezuela yo no veía eso y yo tampoco pensaba que existía hasta que te lo muestran y dices claro hasta que tú empiezas a escuchar las canciones o la poesía como romantizan un pelo liso pero el pelo afro nunca hablan de él entonces obviamente eso indirectamente me genera una necesidad de esconderlo porque todo el rato te recuerdas no estoy bien no estoy bien no estoy bien con el mundo y por eso es la importancia de la representación y obviamente el ejemplo más evidente de marketing fue el de la sirenita recientemente todo el mundo la perdió con el tráiler como puede ser y cada vez que sale algo desde que se anunció hace como 5 años que la sirenita iba a ser una chica negra desde entonces la gente la perdió que no lo entiende que su infancia que no sé qué que no sé qué más y es como bueno good que tú tuviste una infancia que sientes que se va a perder pero resulta que hay un montón de niñas que están construyendo su infancia ahora mismo y esa película es para ellas para que se vean no solamente en un espacio donde eres una mujer bella, hermosa y natural dentro de tu dentro de tu color de piel y tu etnicidad sino que también eres protagonista que eso es otra cosa que se nos olvida porque entonces hay no que si han habido papeles para personas negras bueno pero cuáles han sido el mayordomo el malo el segundo el que viene después el sidekick pero nunca el protagonista nunca la protagonista y la sirenita justamente está sentando pelis como Black Panther como The Woman King están sentando precedentes porque están poniendo finalmente a personas negras no solo en roles principales sino en películas blockbusters que es otra conversación porque ¿qué pasaba antes? bueno si hay películas de personas negras bueno pero era Eddie Murphy haciéndose sus propias películas ya o las las típicas de esclavitud que cada año salían en los Oscars que es como otra peli de esclavitud joder exactamente y es como esa no es la única narrativa afro además nosotros tenemos muchísimas cosas que decir y justo cuando te iba a hacer el comentario de que tú estás en el tope de la pirámide algo que la visión justamente europea y erocentrada no es ponernos contra un enemigo Europa el enemigo sino se acostumbraron a creer que el mundo era suyo y no es así el mundo es mucho más grande eso es todo lo que te estamos diciendo o sea no te estamos diciendo que vamos a venir para acá que dame lo mío o sea porque pudiéramos se pudiera hacer hay un montón de gente y un montón de activistas hablando de reparaciones económicas y un montón de cosas más filosóficas y más políticas pero yo no estoy hablando sencillamente de eso estoy hablando de lo cultural y cuando lo cultural tu mindset está puesto en que solamente la norma es una obviamente cuando hay algo distinto tú dices esto que es y te hace ruido y te lo cuestionas pero esa es la idea justamente de la película que llegues a ese cuestionamiento que te preguntes por qué no había existido antes y la razón de mi podcast también al final que nos cuestionemos tanto quienes no se sientan relacionados como quienes sí cómo llegamos hasta aquí sin saber toda esta información básicamente claro 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 porque otra otra cosa muy interesante que se comentaba con Morín también era el hecho de que sus propios alumnos que eran que son latinos etcétera que no querían aprender el español el castellano eso me sorprendió muchísimo ¿por qué? o que pasaba algo que también fue muy loco que ella comentó en ese episodio que era que los profesores eran españoles y obviamente les enseñaban de educación desde la visión europea ¿entiendes? desde el triunfo de la colonización desde oh nosotros vinimos a salvar a toda esta gente en Latinoamérica y sí Kim o sea lo sorprendente es que es una narrativa que en Latinoamérica es normal o sea en Latinoamérica se celebra el día de la hispanidad como una celebración gracias Colón por llegar y es como bueno a ver hay un poco de entendámoslo ¿no? pero tiene que ver con eso con que normalizamos la historia y ahora que cada vez más se están abriendo obviamente la libertad de que podamos ahora o sea yo pueda agarrar la cámara que me dé la gana y ponerme cuando me dé la gana y decir lo que me dé la gana y subirlo a internet y que llegue o no a un montón de personas ahora es mi responsabilidad entonces yo decidí que con mi tiempo voy a hacer eso y la historia de Maureen también es espectacular por eso porque al final como el racismo toca todo donde sea que tú estés si tienes la forma de hablar de esto de mostrar otra perspectiva seas o no una persona racializada ahí es donde está la importancia también o sea ahí es donde podemos ver esos cambios tangibles ¿no? sí claro a mí lo que lo primero que me vino al escuchar esto digo ostras es que cómo este tipo de racismo por así decir de opresión cómo está también haciendo que se pierdan según qué rasgos de la cultura de un país o de una no sé civilización entera por así decirlo y dices que estamos hablando de esos alumnos en concreto que no querían hablar español que es la segunda lengua más hablada del planeta quiero decir que no estamos hablando de una pequeña lengua ¿sabes? que no, no es el español y que decían que no querían pues como están en América ¿no? por ahí ¿para qué? ¿no? claro sí y al crecer en los Estados Unidos también es otra burbuja completamente distinta porque es que o sea la historia y todo este tema es tan 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 complejo la verdad que no solo te encuentras con las expresiones de racismo que vive cada país y cada región sino que esa falta de representación o estas conversaciones en los Estados Unidos son completamente distintas y en los Estados Unidos ser latinoamericano es ser menos también entonces los niños directamente lo conectan con que es que si yo sé este idioma nadie me va a tomar en serio nadie me va a valorar claro ahorita lo ven como niños porque justamente todo lo que ven a su alrededor son las burlas a los latinos un presidente en cadena nacional burlándose o diciendo fuera de mi país este tipo de cosas que dicen ah no yo no me quiero relacionar con eso y cualquier capa cualquier mínimo reflejo de esta cultura yo no lo quiero en mí pero lo que tenemos que entender los seres humanos es que podrás correr podrás esconderte pero tu identidad está ahí tu identidad está ahí y las cosas o sea y la y el idioma algo tan valioso como el idioma y en nuestro caso que es un idioma también relativamente prestado pero que al final ya es parte de nosotros o sea yo no me sé expresar de otra manera si no es con mi acento venezolano y brillo cuando lo hago pero eso lo agradezco porque tuve un entorno que me enseñó y me dio el valor a eso pero imagínate crecer en una casa donde no tengas esos refuerzos positivos luego vas a una escuela y tengas un profesor que no hable bien de tu cultura luego tengas un presidente es como wow son muchas conversaciones que un niño de 10 años está recibiendo indirectamente o sea no hay nadie diciéndole esto está mal pero tampoco hay nadie diciéndole esto eres tú y ser tú está bien ya y crees que es muy común este tipo de comportamiento en la sociedad en Latinoamérica en Latinoamérica es muchísimo porque además hubo un episodio de la historia que se llamó el sistema de castas y el sistema de castas justamente beneficiaba a las personas que tenían más rasgos eurocentrados o españoles y le quitaba ventajas a las personas que tenían rasgos o indígenas o afro entonces ¿qué pasaba? que yo no me quiero ver relacionada y a día de hoy Kim es mi familia que es 95% afro y yo tengo un freaking podcast por tres años hablando de esto y todavía mi familia se refiere a nuestro pelo aflorizado como pelo malo y como cámbiate ese pelo está extremadamente naturalizada es un trabajo que va de hormiguita es una mamá hablándole a su hija y una abuela hablándole a su otra mamá hablándole a otra mamá o sea es una conversación además que se ha dado generación tras generación y que o sea mi abuela por ejemplo se murió con 92 años pensando que el pelo rizado estaba mal y nadie o sea ella lo vio y yo pude sanar su historia a través de yo haber hecho el acto de rebeldía de dejarme el pelo rizado pero mi abuela nunca lo entendió y mi abuela vivió 92 años repitiendo un patrón de conversación y una narrativa de que el pelo afro estaba mal pero porque ¿qué pasa? que el pelo afro en el sistema de casas hace 300 años era algo malo entonces esas son las cosas esos son como los vestigios del racismo por eso digo que se ha perfeccionado porque obviamente nadie te va a decir directamente en tu cara tienes rasgos afro no puedes entrar aquí no te lo dicen pero no te dejan entrar no te lo dicen pero no te dan la oportunidad para acceder a ese colegio o viajar o darte la mesa en el restaurante que heavy tío o sea es que pero que más o sea es que me da mucha rabia esto de verdad tranquilo es normal hay unas fases de entender todo este proceso pero al final esa rabia tenemos que convertirla en acción es lo más importante ¿cómo podemos aprender más sobre este tema? es decir porque yo ya ves que soy un ignorante total sí ¿qué recursos tenemos las personas en general para aprender y no sé ser un poco más conscientes de todo esto? claro yo creo que es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco porque viste que tú ahorita estás entendiendo el mundo de otra manera la cabeza te va a explotar en tantos pensamientos empiezas a ver cosas que no te habías planteado ¿no? esto es un montón de información que que no suele venir o sea y además que si no te toca y no lo ves ¿no? cuesta mucho más también como empatizar y tal y viajar por este proceso pero yo creo que lo primero que podemos hacer es eso articular nuestras comunidades tener estas conversaciones si tu color de piel es blanco negro moreno trigueño lo que sea como te quieras llamar como te auto identifique lo que tú quieras empieza hablando en tu casa con tu tío con tus tías con tu familia indaga en tu propia historia porque insisto creemos o sea o vemos este monstruo del racismo como algo muy grande que no vamos a poder detener pero yo creo que si poco a poco cada quien hace su trabajo individual empezando por ahí luego luego pues tienes recursos tienes podcast tienes meetings tienes conversatorios TED Talk está lleno de de charlas para que escuches sobre el tema hay 1500 podcast o sea te puedo nombrar pero bueno me cansaría sobre todo en inglés y eso es lo triste sobre todo el tema también que en Latinoamérica sucede que este mismo racismo nos ha minimizado al punto de que somos incapaces de ver todo el trabajo que tenemos que hacer de activismo y por eso es que yo creo que también parte del éxito de mi proyecto ha sido también que no hay muy poca gente hablando de este tema en Latinoamérica hablando con nuestros propios códigos con nuestros propios chistes con nuestras propias características culturales y al final eso importa también porque la gente se va a sentir relacionada con lo que yo hago ¿no? entonces el valor de mi proyecto justamente está ahí en que no hay nadie haciéndolo o hay muy pocas personas haciéndolo mejor dicho hay muy pocas personas haciéndolo pero porque tampoco hemos despertado porque tampoco hemos tenido estas conversaciones entonces ese es el primer paso siempre hablar desde tu identidad entender tu historia reconocer tus privilegios educarte buscar recursos que hay un montón o sea literal como hablar de racismo y lo pones en Google y ahí lo tienes o sea no es tan complicado y si quieres que te lo pongamos mucho más fácil pues en las redes sociales en TikTok en Twitter o sea tienes un montón de gente haciendo su trabajo tienes libros es que hay un universo de conocimiento solamente tienes que estar dispuesto a querer recibirlo y además conocimiento específico es decir en salud mental en diversidad corporal en cuidado del pelo en cuidado de la piel en economía en política o sea el tema que quieras está tocado justamente hay un activista afro seguro haciéndolo y si tú eres una persona negra que estás escuchando esto y hay algo que no has visto por ahí hágalo también aquí motivando y a la gente claro que sí yo estoy a la calle a la calle ya te digo yo es un tema que lo encuentro muy muy interesante y no sé tengo más curiosidad también de hecho para indagar un poquito más la verdad ya te digo yo bueno te seguiré escuchando y también lo que dices seguiré buscando por mi cuenta más que nada por sobre todo todos estos temas que hemos hablado ahora también pero sobre todo de la cultura afro que no tengo ni idea pero de lo poco que he conocido es muy interesante y creo que me va a gustar la verdad y tenemos que ir a comer a un etíope para que veas fui una vez hace mucho tiempo ok y fue una experiencia sí sí o sea esto fue muy bueno pero fue una experiencia con todo el mundo en general claro 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 porque te quería preguntar también ajá ahora que has hablado de comida porque tú no puedes evitar no hablar de comida no si tú me dijeras mira te voy a hacer el menú por así decir representativo de la cultura afro por así decir ok ¿qué sería? es decir un primero un segundo un postre va ok primero no tendría que ir con ese orden porque ese orden es europeo pero mierda ¿ves? esas cosas son las que no tengo ni idea te lo juro claro porque es que hay que cuestionarse hasta esas cosas tan sencillas o sea en muchos países africanos de hecho se come con las manos pero yo creo que mi menú tendría yuca frita con alguna salsita dulce porque algo que caracteriza mucho sobre todo la cultura afro es que se come mucha comida frita y dulce y agridulce o picante y picante entonces como una salsita así tipo picante con dulce para la yuca luego de primero yo pondría un arroz yolof porque además o sea el arroz yolof yo creo que es como de la es la columna vertebral de todos los arroces que se comen en Latinoamérica en 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 Latinoamérica hay muchos países que comen tienen como recetas tipo el arroz con pollo o el rehogado o el azopado o el el long el long que también se come en República Dominicana y todos son arroces con una carne pero con bastante condimento y el yolof es así entonces yo creo que el primero podría ser algo así y de segundo este no sé alguna fritanga como chicharrón frito pollo frito pescado frito alguna cosa frita porque además nos encanta y plátano también mucho plátano muy bien apuntado apuntado yo lo hice un poco más afro latino la verdad que hambre ya me entraba hambre así que te puedes imaginar madre mía que bueno oye pues espérate que tengo para así de preguntas así para ir acabando porque no puedo evitar preguntarte por tu experiencia y entrevista con la gran inigualable viola babies y la película de the woman king o sea cuéntame que tal fue esa experiencia que has aprendido con todo esto o sea que no sé aprendí o sea primero o sea de lo primero que aprendí es que las artistas de olivor no son tan inaccesibles como no cree la verdad o sea yo tengo un podcast que ha ido creciendo con el tiempo pero tampoco es que sea mega masivo sino que ¿qué pasa? estuve en el lugar correcto en el momento correcto porque justo cuando se estrenó The Woman King la gente de prensa de los medios o sea la 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 sucursal de Sony la película es de Sony Pictures sí junto con la productora de Viola Davis o sea Viola Davis además es productora ejecutiva junto con su esposo de la película y este esa película tuvo un trabajo de marketing cinematográfico bien específico y es que buscaron a las influencers o los influencers afro de cada país y a ellos les ofrecieron pues algún tipo de perk con respecto a la película curiosamente yo soy de las pocas que hacen podcast de entrevistas afro y fue como que ok alguien tiene que entrevistar a Viola tiene que ser tú entonces entramos como en un loop bien bien loco de mails porque bueno estas cosas corporativas son así ¿no? como de mail para ya si este día este día Viola no puede no sé qué Viola justamente o sea en principio yo iba a entrevistar a todo el cast imagínate tú madre mía te lo juro o sea la entrevista iba a ser con todo el cast principal con John Boyega con la channeling con con Bayola con todo o sea imagínate pero parece que hubo retrasos en la rueda de prensa de Toronto que era donde yo iba a entrar por internet y no pude entonces como que toda la gente de prensa de Sony como que bueno pero tampoco podemos desamorir esta muchacha porque al final o sea literal Kim es muy loco pero prácticamente soy la única que hago esto en este formato tan específico y con y con estas y con las características además de mi podcast que es tener una conversación relajada pero que tenga que ver con lo afro entonces como que era como perfecto porque justamente yo entrevisto a personas de los medios hablo de cultura soy afro y como que hay que darle la oportunidad entonces empezamos otra vez con un mundo de mail hasta que por fin me dijeron te vamos a dar cuatro minutos con Bayola Davis en la rueda de prensa de la película en Brasil perfecto ella estaba haciendo rueda de prensa para todos los medios grandes de Brasil y yo entonces muy bien entramos a la rueda de prensa que fue por Zoom literal como estamos ahorita aquí entra hola Bayola ¿cómo estás? dije mi pregunta y me sacaron ya te vi ya te vi creo que ella misma dice cuando cuelgas ¿no? que se ha quedado la última en plan ay Dios sí 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 pero fue algo súper rápido pues fue una experiencia increíble de verdad me hizo entender además mucho más del mundo del cine porque sabes que somos frikis de eso y como que me hizo entender que los espacios o sea Bayola es una mujer que aprovechando de su fama de su poder y de toda la relevancia que tiene levantó una película de un nivel porque la película está alucinantemente bien hecha la grabaron además en Sudáfrica lo que implica un reto importante para una peli de Hollywood porque obviamente sabemos que en Hollywood es donde hay todo o sea tú necesitas un jardinero para tu set y en Hollywood lo tienes pero en Sudáfrica con todo y eso la industria está súper bien desarrollada y se trajo muchísima gente de allá o sea perdón se trajo mucha gente de los Estados Unidos a Sudáfrica 250 extras escenas de peleas increíbles o sea todas las protagonistas como el cast principal las primeras cinco protagonistas son todas mujeres negras además de piel oscura con pelo 4C lo cual lo cual es un hito en la historia del cine porque no se había visto un cast principal así tan representativo además haciendo una peli de acción blockbuster lo tiene todo y también porque el tema de la película histórica además sí la justificación es historia sí y precisamente enlazando un poco con lo que decíamos al principio a lo mejor un tema que no sé si se ha hablado mucho o se ha tocado mucho en bueno en el cine yo creo que no sinceramente pero es eso que si no recuerdo mal habla también de las las amazonas exacto ¿quieres explicarla tú un poco? porque yo a ver si yo solo he visto el tráiler y me he quedado un poco así claro bebé es que aquí la estrenan como en dos semanas todavía exacto yo porque la vi porque me dejaron verla para la rueda de prensa pero privilegiada la vi hace como tres meses además y era como yo tengo toda esta información en la cabeza y tengo que salir a la calle a hablar con los demás pues pasa esto esto exacto exacto todavía me tengo que comer los spoilers me quedan 10 días porque aparte sé cuando se estrena porque quiero ir a verla al cine también yo voy contigo yo quiero ir a verla también sí por favor ok pero que te iba a decir que el episodio histórico del que trata la película es el de las amazonas que son las guerreras del reino de Dahomey que actualmente es el reino de Benin o el país de Benin geográficamente se situaba ahí y era un reino que las mujeres que quedaban huérfanas o que quedaban solteras o que eran víctimas de trata de de seres humanos se convertían de alguna forma como en prisioneras o en obligatoriamente tenían que ser guerreras entonces eran mujeres que no tenían que no podían tener hijos que no podían casarse porque su único trabajo era servir como guerreras al reino y lo interesante de esto es que es uno de los pocos episodios de la historia donde mujeres se articulan específicamente para trabajar como militares o sea eran militares eran guerreras que tenían que creaban sus propias armas sus propios métodos de combate o sea era alucinante el trabajo de las amazonas en el reino de Dahomey y además por eso es que se llama The Woman King porque el poder de las generalas o de los generales de las generalas de este reino era prácticamente a la misma altura que el del reino entonces por eso es que se llama The Woman King y lo interesante es que Viola justamente tuvo que reinterpretar todo todo esto a nivel histórico pero sin tener ningún conocimiento específico porque no hay libros no hay quien haya escrito esa historia o sea prácticamente se fijaron solamente de lo que había escrito en un solo libro y es un libro que fue escrito por un hombre europeo entonces imagínate si esa historia la hubiéramos tenido contada correctamente por los ganadores de esta historia o las personas que participaron en este episodio histórico o la versión afro de esto pero bueno independientemente de esto como te digo las personas racialistas estamos acostumbradas a que como vivimos sin privilegios pues estamos acostumbrados a subirnos por las ventanas y entrar y Viola justamente fue lo que es lo que acaba de hacer en Hollywood con esta película y por eso es tan importante además yo la admiro la admiro muchísimo creo que es una actriz brutal pero brutal me intimida un poco a veces por supuesto pero yo la adoro de verdad y cuando la veas en la película cayéndose a cuñazo vas a morir te va a encantar que guay es que tengo ganas de verla pues ya iremos ya te llamo y vamos y mira ya para ir terminando hablando ahora así de un poco de referentes ¿a quién te encantaría entrevistar en tu programa en tu podcast que dirías ¡buah! por Dios por favor dame diez minutos de tu vida para charlar conmigo en el podcast bueno hice un episodio de trece minutos con una respuesta de un minuto de Viola si tengo diez hago un especial de Navidad chicos ¡ay Dios! no pero ¿qué te iba a decir? yo creo que de la escena latinoamericana Yalitza Paricio me encantaría entrevistarla que es la protagonista de Roma la peli de Cuarón vale ahora no la visualizo pero vale Yalitza que es la chica que cuida a los niños en la película ¿viste Roma? no creo que no ah ok bueno Roma este Netflix véanla es una peli de Cuarón es la más reciente y ellos ganaron creo que ganaron el Oscar a la mejor película algo así ganaron un Oscar por esa peli y la protagonista Yalitza Paricio tiene una historia además espectacular es una mujer racializada indígena y me encantaría entrevistarla a ella sería como wow increíble y de repente algún actor famoso de Brasil afro también que que me encantaría este a Thais que es una actriz súper famosa en Brasil y por supuesto a Issa Rae que es mi musa la mujer que yo más amo en este mundo que es la la protagonista y creadora de Insecure la amo también y yo sería wow sería mi top 3 que bueno que bueno muy bien muy bien y ahora mira ya la última pregunta que es la que le hago a todo el mundo ya ¿cuál es tu podcast favorito? o tu otro podcast favorito aparte del tuyo wow puedes decir más de uno claro sí es que un montón porque aparte obviamente soy friki de los podcasts uno que a mí me encantó me encantó me encantó porque conecté muchísimo con él es un episodio que solo salió perdón solo salió una serie de pocos episodios se llama Loud y es un podcast que habla sobre la historia del reggaetón además que me toca mucho porque toca temas de por qué el reggaetón fue discriminado por tanto tiempo por qué tenemos la visión que tenemos del reggaetón y a mí justamente me toca personalmente porque yo soy generación reggaetón de toda la vida o sea las primeras canciones que cantaba Yankee las bailaba yo en la discoteca entonces es como que porque íbamos por una discoteca que abría los domingos que era la tarde era como el chiquipark de los adolescentes para que no pastidien entonces era una discoteca que abría los domingos a mediodía y uno se lanzaba para allá bailar su reggaetón con 12 o 13 años y resulta que es una situación que vivió sobre todo los países del caribe entonces para mí era muy natural y cuando yo escuché la justificación además racista que existe en cuanto a narrativa del reggaetón fue como wow y me encantó está súper bien hecho bailas con el podcast lo que sea así que si te interesa saber más el reggaetón loud te lo recomiendo loud en plan alto en inglés que bueno pues sí me lo apunto a mí los de música es que me encantan es que me encantan bueno vas a bailar con él pues bailo pues bailo vosotros porque no me veis cuando estoy haciendo el programa pero cuando suena la intro yo estoy bailando tú estás bailando así bueno tú sabes verdad que eres bailarín soso o sea si te pone tú bailas ah vale he entendido bailarín soso y yo que me estás contando como bailarín soso puedes bailarín ah vale sí sí a mí me encanta ya te digo y la intro del programa del programa del nombre del podcast que es muy así es muy jazz por así decir claro muy kim ya verás si algún día hago un twitch o algún directo o algo así es que me vais a ver bailando ya verás me encanta que guay oye Ised pues de verdad mil gracias por haber venido hoy al programa ya te digo que o sea a mí al menos me has enseñado muchísimo de verdad yo creo que intentamos también concienciar de todo esto a todo el mundo ya os digo los que nos estáis escuchando dadle una oportunidad negra como yo al podcast porque os va a gustar mucho lo vais a encontrar muy interesante de verdad os lo digo muy interesante porque tienes muchos invitados con experiencias vitales espectaculares de verdad y y es eso yo creo que os va a encantar de verdad y nada lo he dicho mil gracias mil mil gracias y siempre super bienvenida te quiero mucho yo a ti también gracias nos vemos un besito chao 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 Gracias por ver el video.